¡Hola, hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos aquí en un video informativo, claro que sí, sobre Spes 2019. Para el que no lo sabe, hay un usuario que tiene el juego y ha filtrado muchas cosas, ¿ok? Pero antes de continuar, tengo que hacerte la mención especial de que es OneFootball. OneFootball es la app que debe estar en tu teléfono celular sí o sí. Puedes estar al tanto de cualquier novedad a nivel del mundo futbolístico, cualquier novedad en serio, de último momento, de último minuto. Te sacan videitos de resúmenes de goles, videitos de muchas cosas, de verdad. Está interesantísimo. Ya sabes, el link para su descarga va a estar en la descripción. Recuerda que es una descarga gratuita, tanto para Android como para iOS. Así que anda para allá. Muchas gracias a OneFootball por patrocinar el canal. A ver chicos, como lo leíste en el título, ¿no? Lo bueno y lo malo, o sea, las cosas buenas y las cosas malas. Noticias buenas y noticias malas. De lo que se ha ido filtrando de PES 2019. A ver, vamos a comenzar con las buenas, que la verdad es que son muy pocas. Sobre lo que se ha filtrado, ¿no? Sobre lo que se ha filtrado, por si acaso, pondré imágenes nada más, capturas. Porque igual quiero evitar cualquier problema con Konami, ¿no? No puedo subir videos, obviamente. Videos no voy a subir para nada. Unas capturas por ahí, claro que sí. Pero nada más. Bueno, la primera noticia y la más importante, la más relevante, es la inclusión de la Liga Colombiana, ¿no? La Liga Di Mayor, como puedes ver acá. O sea, está en el juego final, ¿no? Y algo más que decir sobre noticias buenas, pues, yo creo que nada más. Nada más. El Random Selection Match, al parecer, sigue siendo offline. Eso de que nos escuchan a la comunidad, yo creo que es mentira, ¿no? O sea, el año pasado, en PES 2018, pusieron Random Selection Match por una semana para jugarlo online en la PES League, como una prueba, ¿no? Como una prueba, una antesala a lo que serían los partidos online en la PES League. Sí se puede meter online, entonces. Este año, al parecer, no lo van a meter. No lo van a meter online, digo, ¿no? Al parecer, digo, ah, no tengo el juego final ni nada. Bueno, entre otras cosas, aquí podemos ver cómo serán los marcadores para diferenciar las distintas competiciones o ligas. Lo que hacen es meter el logo, el logo de la competición o de la Liga, en medio de todo el scoreboard, ¿no? Y ya está. Diferenciadísimo de todas las demás ligas. Diferenciadísimo. Yo no sé si con esto se referían a que todas las ligas iban a diferenciar entre sí, pero no. No, 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 no. Por si acaso, aquí tengo una encuesta, te la voy a dejar en la descripción para que vayas allá. Y mira cómo va. Mira, van 2.162 votos, es más. Déjame retweetearla. Van 2.162 votos y la cosa va pareja, ¿ah? Va muy pareja. 55% de las personas votan que sí van a comprar el videojuego a pesar de todas las noticias, ¿no? 45% vota que no. Primera vez que hago una encuesta y me pasa esto, por si acaso. La encuesta te va a faltar 12 horas, así que anda para allá. Otra cosa, aquí puedes ver, aquí puse un tuit. Mira, es que si tú no me sigues en Twitter, no estás en nada, te lo juro. Tienes que ir allá a Twitter y seguirme. Anda a Twitter, va, está en la descripción el link. Anda por ahí y sígueme. Dice, estuve viendo gameplay de P2019, chicos, y pues al parecer, con mayúsculas parecer, lo retocaron. Bueno, no está mal, claro, o sea, yo lo vi, no está mal. Pero creo que el de la demo es mil veces mejor que el de ese streaming, que se supone que ya es el juego final. De hecho, varias personas que vieron el streaming vieron, pues, algunos rostros actualizados. Por ejemplo, el de DGEA, el rostro de DGEA. Bueno, no está actualizado, no está actualizado. Pero en este streaming, que lo voy a dejar en la descripción, obviamente no voy a reproducirlo, porque me pegan un rico copyright. Lo único que puedes ver, pues, es esto, ¿no? Bueno, aquí tenemos, pues, el streaming, te lo voy a dejar en la descripción para que vas allá y me digas en la caja de comentarios, anda a ver, te voy a dejar el minuto exacto donde comienza este partido. Para que lo veas, lo analices, tú digas, bueno, que si se parece o no a la demo, porque este de aquí ya es el juego final, ¿ah? Están streameando Winning Eden 2019 y ya es el juego final. Entonces, vas allá si quieres ver ese videíto, el partido, lo ves. Y, bueno, regresas acá a mi video y me comentas en la caja de comentarios. ¿Qué te parece? Si es igual al de la demo, si no es igual al de la demo, o sea, al gameplay me refiero, ¿no? A mi parecer, yo vi los pases, los pases, o a los pases, y está un poquito más rápido, a mi parecer, es mi opinión, por favor, tranquilos, tranquilos. No está como en la demo, ¿no? Bueno, y como siempre, lo que sale en la demo no es igual al juego final, pues, ¿no? Ya lo saben. Entonces, aquí te voy a dejar, pues, este directo, para que vayas allá. Jugaron algunos partidos, pero, bueno, te voy a dejar este partido de acá, para que lo veas. No, lamentablemente, tengo que decirlo, porque es lo que yo pienso, lo que vi ahí, pues, es P2018 en este directo, ¿ah? Un P2018 con mejores gráficas, con el césped 3D, y la iluminación mejorada también. Bien, pare de contar, ¿ok? Ay, Konami, ay, Konami. Otro problema que surgió, de verdad que es impresionante esto, ¿ah? Impresionante. Voy a tratar de traducirlo, o sea, vamos allá. Hay un stream, un streamer allá en Londres, en Inglaterra, pues, de PES. Bueno, había, porque ya no va a streamear PES. Ojo con lo que dice. ¿Saben qué? Estoy complacido, o agradecido, de no crear contenido para PES 2019 este año. Ya va a decir la razón más abajito. Parece que no puedo expresar mis propias análisis honestos, mis propias plataformas, o sea, él streamé en Twitch y en YouTube, sin que Konami oficial venga a mis mensajes directos y me acuse de difundir hate. Adiós, hasta pronto, hasta nunca, algo así. No sé qué significa muy bien Riddance, pero algo así, creo que es un adiós. Pero un adiós muy despectivo. Entonces, ¿qué carajos? ¿Qué carajos, loco? Parece que no puedo expresar a mis propias revisiones honestas, o sea, no puedo dar sus propios análisis honestos. Porque va alguien de Konami, Pepa, alguien grande, alguien de Konami, y le escribe, ¿no? ¿Sabes qué? No puedes dar tus opiniones. No puedes. Además de eso, que no puedes dar tus opiniones en tu propio canal de Twitch o de YouTube, te aconsejo que no difundas hate. O sea, a mí todavía no me pasa eso, espero que no me pase, porque si no, vengo acá y lo denuncio totalmente, sin problemas. ¿Cómo vas a querer censurar a la gente? Es imposible, no puedes hacerlo, no puedes hacerlo. ¿Cosechas lo que siembras Konami? ¿Cosechas lo que siembras? Todo esto es un bajón tremendo para Konami, todo lo que está pasando, todo esto. Y discúlpenme que de verdad haga este video así, pero... ¿Para qué hablan los ojos? Konami es una empresa que nos está viendo la cara. Ojo, estoy diciendo Konami, Konami. Los japoneses, los desarrolladores de allá. Que Adambati ya forma parte, pues no, ya está allá en Japón, Adambati. Ay, chicos, 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 chicos. Bueno, mucha gente también me pregunta que si no van a estar los jugadores de Brasil. Pues sí van a estar los jugadores de Brasil en sus respectivos clubes, ¿no? El problema va a ser con los jugadores online. Si tú quieres escoger a Brasil, te van a salir esos nombres fakes, esos sin cara, sin rostro, o sea... Mal, 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 mal. Muy mal, muy mal. Y bueno, pasamos a este tema de acá, que ya para mí es como que... No sé, no sé. Obviamente, lo que estoy diciendo es lo que voy a opinar sobre lo que estoy viendo de momento, ¿no? Mucha gente me está diciendo que me espere al día 1 del lanzamiento. Sí, yo sé, me voy a esperar al día 1 del lanzamiento para ver si esto aquí tiene solución, ¿no? Mucha gente se cree, mucha gente se cree que el día 1 del lanzamiento va a venir un DLS Mega LC con todas esas vainas y van pues como que a venir los marcadores de las ligas, van a venir de pronto algún estadio más, qué sé yo. Pero no, chicos, no. Konami jamás saca un DLC el primer día... Jamás ha sacado, perdón, un DLC el primer día del lanzamiento. Siempre lo saca un mes y medio después, dos meses después. De hecho, Galván y Renan lo dijo en un tuit que lo sacan, van a sacar el primer DLC casi por octubre. Entonces, van a completar el juego dos meses después de la salida oficial. Impresionante, cuanto menos. Bien, vamos a lo que quería hablarles. Mira, estas son algunas plantillas de los equipos de la Liga Danesa. Aquí está el usuario que está filtrando todo esto, ¿no? Podemos observar muchos jugadores que son clones. En teoría, el día 1 del lanzamiento deben venir plantillas actualizadas y obviamente sin clones porque si no... Mira, aquí está... Mira, este se parece a este, este se parece a este, este se parece a este, 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 este... Hasta el portero. Todos igualitos. Todos igualitos. Yo me imagino que esto va a cambiar para la salida del juego, ¿no? Yo me imagino. Por favor, Konami, por favor. Acá tenemos un poco más de lo mismo. Por ahí, jugadores clonados. Por acá, por acá. Pero lo que me parece impresionante es que haya 11 jugadores clonados de un equipo. 11 jugadores clonados. Acá algo más de lo mismo. Y acá, algo más de lo mismo. Mira, aquí están 11 clones idénticos al del primer equipo. North Island tiene los mismos jugadores, hablando del aspecto físico, que el Bendisil. ¿Ok? Pero yo me imagino que lo van a arreglar en el primer... Perdón. En la primera actualización del día 1, ¿no? Me imagino. ¿Te imaginas que esto de aquí se quede tal cual? Y hayan sacado las segundas divisiones para tener esta mierda que está aquí. ¿Te imaginas eso? Por favor. Y bueno, chicos. Yo hasta acá llego. Creo que... Bueno, vea. Justo me sale este tuit. Casi se me pasa por alto esto. Un usuario... No me acuerdo el nombre. Bueno, le preguntó a Robby. Dice, Rob, este sujeto tiene el juego. Y dice que probó todas las ligas licenciadas. Y no tienen los marcadores oficiales. ¿Sabes algo? ¿O llegarán vía DLC el 30 de agosto en el lanzamiento mundial de P2019? A ver. Te repito que el día 30 de agosto no viene un DLC. Viene una actualización de plantillas que es la actualización semanal, ¿no? Acuérdense. Todos los jueves se actualiza el juego, pero a nivel de plantillas, de jugadores. Entonces, eso es lo que va a ocurrir el día 30 de agosto, ¿ok? Y bueno, Robby le responde que muchas cosas llegan vía DLC. A ver, esa respuesta es súper, súper ambigua, claramente, ¿no? No va a estar asegurando que va a llegar los marcadores, los scoreboards oficiales de las ligas vía DLC el día 30 de agosto, ¿ok? Por si acaso lo dejo claro, porque hay muchas personas que me están diciendo, no, se carden, ya me dijo Robby que va a venir el día del lanzamiento. O sea, si nos basamos en esa respuesta, no. Esa respuesta es muy ambigua. De hecho, aquí, pues, lo deja claro que Albany Renan. Dice aquí, pero el DLC no es el día 1, es decir, ya por octubre venía el DLC 1.0. Bueno, aquí dice, ¿no era más fácil lanzar el juego después de que ya esté completado? Es verdad, es verdad. Lo lanzan rápido, la prisa, y bueno, y nos quedamos a expensas de un DLC. Es verdad, es verdad. Tiene toda la razón. Ay, Konami. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Suscríbete si no lo estás. Nos vemos en un futuro video. Saludos.